Pues, hace días, como ayer, fueron desalojados o hostigados los vendedores ambulantes del colegio civil. Yo he hecho una muestra de que los políticos, sean de cualquier partido, pues son viles, no tienen corazón. Lo hacen precisamente después de que la gente les da el voto, ¿no? O sea, dicen, ¿ya votaste? Ya te puedo chingar, ¿no? Creo que eso realmente es ya insoportable, ¿no? Hoy, en la marcha, vi la mayoría jóvenes. Yo pienso, o sea, los invito a reflexionar la cuestión de que el sistema, y yo entiendo como el sistema opresor, iglesia, capital y gobierno. Como estrategia, siempre nos ha mantenido, pues, unidos, ¿no? Ya sea con porras de fútbol, con música, metaleros, ska, cholos, ¿no? Yo pienso que debemos reflexionar en eso, ¿no? Podemos demostrar con esta lucha de que unidos, si queremos llegar al fin, podemos echar para atrás al asesino Peña Nieto, ¿no? Y que quede claro, o sea, a mí me queda claro, ¿no? Yo no vengo de defender ningún partido, López Obrador sabía lo que se enfrentaba, estaba en ese juego y siempre va a estar, sino que hoy creo que es inédito el que ha salido después a pelear por un fraude electoral, no son el pueblo, pues, que electorero, ¿no? Sino que creo que es una lucha civil, social. Pues, precisamente en esta guerra inútil, en este genocidio de Calderón, la mayoría de los muertos son jóvenes. Creo que también hay que reflexionar eso. Creo que nuestra demanda en esta lucha debemos agregar la de juicio político al genocida Calderón. Los invito, porque esta guerra, en realidad, para mí es una guerra genocida. Son centa mil muertos, ¿no? Y creo que por ellos debemos seguir luchando, ¿no? ¡Viva la resistencia! ¡Resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia!